Vamos a freír un huevo de avestruz. Esto es el huevo. Esta es la cara de mi hija y ese es el huevo. Si tenemos huevos. Sartén, pedazo de sartén, la más grande que tenemos para freír el huevo. Huevo ya en cacharro. Ahí es donde hacemos las ensaladas. Estaba casi más de la mitad. Y aquí estaba el huevo. Aquí estaba el huevo. Le hemos echado aquí a la sartén casi medio litro de aceite. Bueno, no medio litro, pero un tercio seguro. Y ahora vamos a proceder. Como podéis ver, está encendido el fuego. Ahí, a toda caña. Y ahora vamos a proceder a echar el huevo. Como es la primera vez que hacemos un huevo de avestruz, vamos a ver si se pone bien calentito el aceite. Para que se caliente bien la yema. A ver, Carolina, ¿qué dices? ¿Quién ha sido? Carolina ha metido el dedo en el huevo. A ver qué haces tú con ese huevo. Digo, con ese dedo. ¿Lo tienes donde está el dinero? Ahí. Carolina va a salir a comprar pan calentito. Vamos a ver qué tal sale. A ver qué tal está el aceite. Todavía le falta. Es mucho aceite. Sí, muchísimo aceite. Hay que esperar un poco más. Bueno, vamos a suspender la grabación y continuamos después. En un rato. Quita esto de aquí. Como los cocineros de la tele. Sí. Vamos a ver.